hallar el intervalo de cada caso. Muy bien, vamos primero a graficar las rectas numéricas y en el caso del primero A, ubicamos el menos ocho, lógicamente siempre ubicando al cero. Y ahí dice que X en el primero, X es menor que ocho. Acá dice bien claro que X es menor que menos ocho. Si es menor profesor, entonces nosotros nos estaríamos pasando que esto es abierto porque no lo considera el ocho y dice que es menor. Y se va para la izquierda. Es todos estos números de los números reales que serían los valores desde menos infinito a menos ocho. ¿Qué significa? Que el conjunto solución de X profesor sería igual a menos infinito abierto punto y coma menos ocho abierto. Otra manera de ubicar esto sería menos infinito hacia abierto punto y coma menos ocho abierto. Sería las dos maneras de escritura matemática. Ahora en la B profesor, en la B estaríamos diciendo que X ahora es mayor, mayor que menos ocho. Ubicamos al menos ocho profesor y siempre da el cero como punto de inicio de los negativos para irse luego a los positivos. Entonces nos dice acá profesor que este es mayor, nada más mayor. No dice igual, este es mayor. No se considera el ocho y es todos los números reales. Todos los números reales. Puede ser menos ocho, no menos ocho, sino siete coma menos siete coma ocho ocho ocho, menos cinco coma siete siete siete. O puede ser el cero, puede ser el cinco, cinco coma cuatro. O sea, todos los decimales enteros que están desde menos ocho para adelante. Entonces, si yo veo esto, el conjunto solución de X, profesor, es abierto en menos ocho, punto y coma a más infinito. Siempre el infinito es abierto. Otra manera de ubicar esto, profesor, sería abierto menos ocho, punto y coma más infinito abierto. Esto serían las dos escrituras. Vamos a la C, profesor. La C nos habla, profesor, que X, X es mayor o igual, mayor o igual a menos ocho, mayor o igual. Ubicamos al menos ocho, profesor, entendiendo que el cero es el punto inicio de todo. Y estaríamos diciendo primero, y estaríamos diciendo primero igual. ¿Qué significa igual, profesor? Que este valor sí se inconsidera en el valor de X, o sea, ocho cerrado. Se pone de este modo. Y dice X mayor. Entonces mayor va para este lado. Entonces, vendría a ser todos estos números. Y diría yo que el conjunto solución de X, profesor, es igual a cerrado menos ocho, punto y coma más infinito. Y puedo ponerlo así, profesor, y puedo ponerlo así, o cerrado menos ocho, punto y coma más infinito, profesor, infinito abierto. Puede ser así o así. En el último, profesor, la C nos está hablando, la D, profesor, nos está hablando de un X menor o igual a menos ocho. Ubicamos al menos ocho, profesor, y siempre orientado con el número cero. Para la izquierda están los negativo, para la derecha los positivos. Como dice igual, profesor, se cierra, ya no queda abierto. ¿Qué significa cerrar? Que se incluye el menos ocho dentro del valor de solución de X. Y acá dice X es menor. Entonces voy para este lado. Ahí está. Y sería todos estos números hasta el menos infinito. El conjunto solución de X, profesor, sería menos infinito abierto, punto y coma menos ocho cerrado. O puede ser el abierto de este modo, punto y coma menos ocho cerrado, el cual no cambia. Mis queridos amigos, esto es la Academia Dino, clase personalizada.